Y generar un espacio de encuentro entre profesionales locales y algunos de los mejores exponentes de las distintas subespecialidades de la oftalmología a nivel mundial fue el objetivo del II Congreso Oftalmológico Internacional 2023, organizado por Clínica Pasteur. Romina Jaramillo estuvo en el lugar y nos cuenta más detalles. Una invitación a conocer las últimas tendencias en salud visual es lo que nos ha dejado el II Congreso Oftalmológico Internacional Pasteur 2023 que además ha reunido speakers de todo el mundo acá, en un solo lugar. Veámoslo más destacado. Destacados speakers internacionales participaron de dos días de innovación oftalmológica donde se pudo apreciar lo último en tecnología para la especialidad. Tenemos gente del Reino Unido, de Estados Unidos visitándonos, de México. Así que eso es uno de los principales, digamos, fortalezas de esta edición del Congreso. El programa científico viene muy, muy potente. Hasta ahora la gente que ha participado nos ha transmitido eso. De que la calidad de las charlas, de los presentadores, tanto internacionales como los de Clínica Pasteur han sido sobresalientes. Con este evento, Clínica Pasteur profundiza su compromiso con la difusión de la innovación en esta especialidad médica, especialmente en lugares de nuestro país donde todavía existe una brecha asistencial. Este Congreso se difunde a todo el país y hay muchos colegas de las ciudades más importantes de nuestro país que existen y acá, por supuesto, ellos ven en todas las subespecialidades de la oftalmología, glaucoma, retina, oculoplástica, neurooftalmología. Es decir, este Congreso ha tenido la virtud de tocar todas las subespecialidades de la oftalmología con invitados de primer nivel. Y eso obviamente que llega muy importantemente a colegas que están fuera de Santiago. Bueno, para Pasteur es muy importante esta actividad porque viene a complementar todo el modelo de gestión y relacionamiento que tenemos con los pacientes dado que la patología oftalmológica, como bien sabemos y lamentablemente es una de las principales listas de espera que están en el Chile de hoy en el auge de las cuales cinco, de las cinco patologías, tres son oftalmológicas. Esto y más es parte de lo que nos ha dejado este Congreso que ha propiciado el encuentro de especialistas locales y de todo el mundo.